25 internos del penal de San Vicente y 11 de Quesaltepeque han sido diagnosticados con el coronavirus. De acuerdo al director de centros penales, un portador asintomático los habría contagiado. En ambos lugares ya se han seguido los protocolos necesarios para evitar un aumento. De los filtros que hemos ocupado es, y esto lo teníamos preparado ya hace meses, porque hay que ser conscientes de cómo va evolucionando la enfermedad, obviamente, y esta pandemia que hay en todo el mundo, y no ha sido algo excepcional que esté pasando acá. Por lo tanto, ya teníamos preparados, en cada uno de los centros penitenciarios, debo decirlo, hay preparada un área de aislamiento en la cual se poseen catres, se poseen colchonetas, se poseen kits de higiene que está dando el gobierno también a todos los privados de libertad, incluso también otra celda de aislamiento para separar aquellos reos sospechosos o que están por nexo, también que son nexos de estos casos positivos que han salido. También, más de 300 miembros de la corporación policial que han estado patrullando las diferentes zonas del país para hacer cumplir el confinamiento, han dado positivos al COVID-19. Queremos confirmar que tenemos 348 casos confirmados de positivos de miembros de la corporación policial, de los cuales tenemos una buena cantidad en cuarentena, solamente tenemos 15 casos que están hospitalizados y que están en condición estable, y también hemos recuperado a 51 elementos que superaron la etapa del virus. De esos 51, 42 ya han sido nuevamente reincorporados a la fuerza pública y el resto todavía está cumpliendo con cuarentena domiciliar. Recordaron a la población que la cuarentena domiciliar sigue siendo obligatoria y hay que acatar todas las medidas preventivas para no contagiarse del coronavirus. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.